En la Onda, en la Onda, espacio de experimentación sonora, afición a la producción y escucha de radio, podcast y otros ruidos, con Carlos Arturo González Restrepo. Estamos en otra entrega más de En la Onda, este podcast personal hoy en su emisión número 11. Hoy con una recomendación para escuchar podcast, una nueva aplicación que he tenido la oportunidad de disfrutar desde hace algunos meses, Himalaya. Himalaya es una aplicación para escuchar podcast muy interesante y posee una enorme cantidad de producciones de audio para escoger, orientada a diversos gustos. Hoy presentamos una breve reseña de Himalaya. Himalaya es una aplicación para escuchar podcasts. Esta aplicación entrega recomendaciones personalizadas, colecciones temáticas, listas de reproducción previamente elaboradas, una selección editorial sobre temas concretos de diversos creadores. Es fácil de descubrir nuevos shows. Además, uno puede personalizar las propias listas de reproducción, dar me gusta a las que llaman la atención. Y la misma aplicación también comienza a recomendar publicaciones similares. Esta aplicación está disponible en el sitio web y también, obviamente, en las distintas tiendas de Apple y Google. Entrando directamente a la aplicación, se encuentran cuatro botones principales. Descubrir, biblioteca, buscar y perfil. Descubrir presenta, en primer lugar, una página de la selección editorial de la que les hablaba antes, donde hay diversos shows. Allí encontraremos, por ejemplo, Cuenta Regresiva, una selección de diversos temas que tienen que ver con los tops, como, por ejemplo, Cinco Secretos del Reino Animal, Top de Curiosidades, etc. También, Escucha en Casa, una selección de leyendas, asuntos que tienen que ver con grandes reportajes y crónicas. En esa misma selección editorial de la misma compañía Himalaya, que es un factor interesante en esa selección editorial, hay asuntos que tienen que ver con, por ejemplo, Cinco Episodios de Ficción para la Cuarentena. Llevo varios días sin dormir bien, removiéndome entre su ausencia, en busca de respuestas... También aprende a hacer un podcast, episodios para viajar y salir de casa. Son selecciones editoriales para, precisamente, tener una lista y entretenerse escuchando diversos contenidos. Todos necesitamos algo, alguna bebida o algún estimulante o algo para despertarnos todas las mañanas, o a veces no para despertarnos, sino también para poder llevar el trajín de la vida cotidiana... Una selección especial sobre la pandemia, el COVID-19, el desafío de nuestro tiempo. Himalaya presenta... El panorama global de la pandemia lentamente cambia. En Europa y Asia, la curva desciende, mientras se busca una vacuna. América es ahora el foco de mayores contagios. Todavía queda mucho por hacer... Cuentos y libros. También está la posibilidad de escuchar diversos dramatizados e historias de crimen. Asuntos para aprender, por ejemplo, como a cocinar, apreciación musical, etc. Posibilidades de descubrir, podcast de ciencia, podcast que hacen historia, podcast sobre crímenes, películas y series, hábitos saludables... Hola, ¿qué tal? Les saluda Fernanda Alvarado en una emisión más del Bien Comer. Y ahora estoy muy, muy bien acompañada con mi querida Claudia Unot. Ella es investigadora, nutrióloga y doctora en... Noticias, comedia y un top especial. En el segundo apartado aparece la biblioteca, que es donde empiezan a surgir las suscripciones que se pueden hacer. Los podcasts que uno vaya seleccionando van apareciendo en esta lista. Puede también importar las suscripciones de otras aplicaciones. En el tercer apartado está la sección buscar, que aparte de tener el cuadro de diálogo, está la selección de listas, primeros lugares y distintas categorías como crímenes reales, historia, comedia, finanzas, salud y forma física, música, cine y televisión, sociedad, etc. Y finalmente un perfil donde también existe la posibilidad de empezar a crear un podcast y allí aparecen todas las configuraciones de la aplicación. Himalaya, una aplicación para escuchar podcast bien interesante que les ofrecemos hoy en La Onda.